Nos encontramos en el municipio de la Unión Valle con el secretario de Gobierno. Secretario, bienvenido. ¿Y cuál es su nombre? Muchas gracias por este espacio. Mi nombre es José Eduardo Boras, como ha mencionado usted, secretario de Gobierno del municipio de la Unión Valle. ¿Cuál es su análisis con respecto a la visita del SUNED, tanto a nivel nacional como al departamento del Valle? Bueno, es un espacio muy importante de diálogo con los mismos compañeros de trabajo, con la organización sindical, donde digamos se pueden abiertamente y sin ningún tipo de presión hablar de temas importantes para el bienestar de todos nosotros como funcionarios de una entidad estatal. ¿Qué imagen le dejó SUNED a nivel de Colombia? Bueno, una muy buena imagen, una entidad muy seria, muy responsable, con un propósito conciliador y con un propósito garantista de derechos. Y es importante que esta institución esté realizando presencia en el municipio de la Unión Valle. ¿Y qué piensa del sindicalismo como tal? El sindicalismo, como lo mencionábamos en las reuniones, es un espacio amparado en la Constitución totalmente legal, que lo que permite brindar bienestar para todos aquellos que hagan parte del mismo y más allá de un bienestar particular, es que reducen un bienestar en el servicio de las entidades estatales, que eso es lo que se quiere. No se quiere que de pronto, como mencionábamos, fuera, digamos, una talanjera para el engranaje de un ente estatal, sino que sea un eje articulador que permita que se mejoren los servicios hacia la comunidad, siempre pensando en el bienestar de la comunidad. ¿La Administración de la Unión Valle ve con buenas dos las capacitaciones para su comunidad? Sí, digamos que lo que hemos mencionado acá, públicamente, pues es una actividad bien lista de parte de la Administración Municipal, y sobre todo porque lo mencionábamos, no es una actividad bien lista, por el contrario, legal, amparada, constitucionalmente, que se desarrolla en todo un marco normativo y de una muy buena manera, y sobre todo propositivo. Secretario, finalmente, ¿cómo anda el municipio? ¿El municipio de la Unión Valle cómo anda? ¿Cómo se encuentra? Bueno, el municipio de la Unión Valle es un municipio con una dinámica muy importante en lo que es el norte del Valle del Cauca, y es un municipio articulador, es una ciudad-región, podríamos llamarlo, nosotros aquí articulamos actividades comerciales, agrícolas, para los municipios vecinos, no menos importante, actividades financieras, pues nosotros hemos vuelto en un centro financiero que es muy visitado para los habitantes de los municipios vecinos, como un municipio con una vocación agrícola, que también tenemos un aspecto comercial de vital importancia, porque aquí se puede subir grandes, somos una despensa orquimutícola muy grande, una de las más grandes del país, porque abastecemos las principales capitales del país, en cuanto a lo que es el mercado de frutas, verduras y hortalizas, entonces los invitamos al municipio de la Unión, también tenemos un gran potencial a nivel turístico, en nivel de hospedaje, en nivel gastronomía, corresponde al turismo gastronómico, una oferta muy variada, los invitamos realmente al municipio de la Unión, un municipio que abre las puertas a todos los visitantes, a propios y extraños, por así decirlo, para que nos visiten, y tengan el placer de conocer la diferente oferta que tiene el municipio de la Unión. Walter Velázquez. Don Walter, ¿qué concepto tienen los sindicatos? A ver, yo creo que el sindicato, en la medida en que busque mejorar el servicio a la ciudadanía, en que busque mejorar la calidad de servicio, es un sindicato que sea propositivo, que genere el mejoramiento del servicio, también por parte de los empleados, al mismo tiempo que ayuda a que se gestionen los derechos laborales, es un buen sindicato. ¿Y qué imagen se lleva del SUNED? Yo creo que el SUNED es un sindicato que dentro de las metas está a mejorar el servicio público, es decir, que en última se beneficia el ciudadano, es realmente la persona a quien está dirigido el servicio público y a quien nos debemos los servidores públicos. Una de las cosas muy interesantes de SUNED es que apoyan al trabajador en la medida en que éste esté cumpliendo con la norma, cumpliendo con el Código Disciplinario. Pero si de momento en que el trabajador también se va en contra de la norma, pues nos dejaron muy en claro que no existe ese apoyo, porque la idea es aportar, guiarnos y apoyarnos en la medida en que hagamos bien nuestro trabajo. ¿Usted ha sido el redacio a ser parte de ese sindicato? Digamos que años atrás tenía una imagen muy diferente, debido a los medios de comunicación, a la imagen que nos han vendido, pero pues en este momento ya al escuchar a las directivas de SUNED acá en el municipio de la Unión, tengo una imagen positiva, una imagen ya donde creo que realmente a través de eso podemos beneficiarnos todos, beneficiarnos a la ciudadanía y beneficiarnos a la misma administración municipal, porque la idea no es ser un obstáculo para la administración municipal, sino trabajar todos de la mano para lograr el objetivo y lograr que se cumpla el plan de gobierno del alcalde, porque en última se beneficia a la ciudadanía. Este sindicato propositivo realizó varias propuestas en el día de hoy, una de ellas es las capacitaciones, no solamente para los integrantes de la organización sindical, sino para toda la administración. ¿Qué piensan estas capacitaciones? Yo creo que la capacitación es algo muy importante, es muy importante lo que nos están ofreciendo todos los profesionales que vengan a orientarnos realmente, porque a veces desconocemos la norma, desconocemos realmente las leyes que nos rigen, y esto es muy importante para el mejor funcionamiento del municipio. Sí, muy buenos días, mi nombre es Carlos Julio Hernández, soy nuevo guineado a la organización SUNED, en el municipio de la Unión Valle. Me parece muy importante ser parte de una organización sindical, ya que eso nos hace más firmes en nuestros derechos y en nuestros deberes, y me parece una muy buena oportunidad de la organización SUNED para mí. Y llegaron con propuestas, capacitaciones que yo creo que es fundamental para que cada uno de los integrantes crezca. Sí, señores, se hicieron unas propuestas muy buenas de parte del doctor Germán para unas capacitaciones que CENTRE quiere abrir espacio con el municipio para brindarnos esa información, y es muy importante realmente, es muy acogedor. Me imagino que tal vez se sienten muy satisfechos, porque se sienten un verdadero respaldo tanto del SUNED nacional como del SUNED departamental en esta reunión del día de hoy. Sí, señor, es muy importante porque el grupo de colaboradores, el grupo directivo nos ha demostrado que ellos cumplen que vienen a hacer las reuniones, que vienen a hacer las visitas, que nos dan acompañamiento, que es la parte más importante, yo creo que viene un sindicato, es el acompañamiento para sus afiliados. ¿Qué expectativas tiene el futuro con este sindicato, que inicialmente arranca con 15 personas? La expectativa es que se acojan más de los compañeros para poder, en un futuro no muy quejado, tener aquí una directiva para ser coayudantes del grupo sindical. No, una reunión muy productiva aquí en la Unión, la administración se quedó sorprendida en la presentación de nuestra organización sindical, el portafolio que brindamos y que nosotros somos una organización sindical propositiva, beligerante pero propositiva, y que venimos a sumar y no a restar, a aportar y no a complicar, de modo que la gente está muy convencida de que el sindicalismo que practicamos es para el bienestar de los trabajadores, para el bienestar de la misma administración y sobre todo para un resultado muy positivo para el ciudadano. ¿Lo sorprendió que la mayoría, el 99% de la administración de la Unión estuvo presente en esta reunión? Sí, fue una asistencia de la alta gerencia de aquí del municipio de la Unión y yo creo que el único que faltó para cerrar el título de la administración fue el alcance, pero maravilloso y todos quedaron muy satisfechos con nuestra presentación y sobre todo que vamos a colaborar, vamos a capacitar, vamos a ayudar a que la administración salga adelante porque si la administración sale triunfante, pues igual van a salir de la misma forma los empleados y sobre todo el resultado para la comunidad. ¿Aceptación total por parte de la administración con el tema de las capacitaciones, no? Sí, y lo vamos a programar y lo vamos a cumplir. Unas capacitaciones referentes a lo que es la carrera administrativa, las normas que lo ríen y sobre todo capacitaciones que tienen que ver con el empleado público. Y además también no solamente eso, sino la parte motivacional, que la gente no se quede solamente en la expectativa de tener un empleo, sino que cada día se supere más. Presidente, también podemos decirlo que en muy pocos días vamos a tener una subdirectiva. Se arrancan con 15 habiliados, pero este sindicato tiende a crecer muy rápidamente. Yo creería que en muy poco tiempo vamos a tener la subdirectiva de la Unión, porque eso lo manifestaron la mayoría de los compañeros que están afiliados, que pretenden convertirse en una subdirectiva y no ser afiliados, simplemente afiliados a la de Valle, sino que conformar esa subdirectiva para crecer rápidamente. De verdad, el recibimiento que nos hicieron de parte de la administración fue muy bueno. El balance es positivo, 100%. Vemos que nuestra organización, donde quiera que va, siempre deja un legado muy bien, muy positivo. La gente de la administración vieron que no venimos a pelear, sino que venimos a construir, ayudarles a que día a día la administración sea mucho mejor y que cuenten con un personal muy comprometido. ¿Esperaba que estuvieran presentes prácticamente toda la administración en pleno en esta reunión? Sí, nosotros nos contamos que no iba a estar siendo uno de ellos, pero mire, fueron 8 o 9 personas que estuvieron. Por eso te digo, muy positivo, ellos fueron y se fueron muy complacidos y más con lo que el presidente Germán les dijo sobre las capacitaciones. Oiga, tuve la oportunidad de estar hablando con Heriberto Pérez Cabrera y me manifestaba que usted es de los poquitos que viene creciendo con su sindicato en el municipio de UGA. ¿Cuál es el secreto? La verdad que el trabajo que se ha hecho en UGA ha sido muy bueno. Y yo también eso tengo que agradecerle a la administración de UGA, porque ha sido una administración que nos ha puesto cuidado y ha sabido que no somos de peleas, somos de propositivos, de mirar en qué forma se puede colaborar siempre en pro de la administración y que el administrativo esté bien. ¿En la actualidad con cuántos afiliados cuenta? En estos momentos tengo 173 afiliados. ¿Y cuántos tenía anteriormente? Cuando la 437 tenía 142 y se fueron, quedé con 67 y ahorita volví a subir a 173 que tengo en el momento.